Bienvenidos sean todos, hoy hablaremos de un pensador español, que tuvo muchos problemas por sus libros. Él es Antonio Escootado. Antonio Escootado Espinosa, nació en Madrid, el 5 de julio de 1941 y falleció en Ibiza, el 21 de noviembre de 2021, fue un filósofo, jurista, ensayista y profesor universitario español cuyas obras, si bien centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, abordaron una gran variedad de campos. Obtuvo notoriedad pública por sus investigaciones acerca de las drogas, destaca su libro de Historia General de las Drogas, y sus conocidas posiciones antiprohibicionistas. El leitmotiv de su obra es, de la misma manera, una afirmación de la libertad como antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbres. Escootado declaró más de una vez, no tener otro estímulo que la autoaclaración, ni brújula distinta de averiguar cómo nace y acaba cada cosa. Según él, su obra se ha desarrollado como un proceso de autoaprendizaje de la variedad de temas que aborda aplicando un método de análisis genealógico, un enfoque histórico que organiza cronológicamente la información y recela de las taxonomías. Durante los años 60 se formó como jurista y filósofo en la corriente raciovitalista de Ortega y Gassetti de Zubiri influido por los conceptos de razón vital y razón histórica, a través de los cuales accedió al conocimiento de Freud y sobre todo de Hegel, cuya filosofía de la religión analizó en su tesis doctoral la conciencia infeliz. Esta obra junto con realidad y substancia. 1. Incursión en el campo de la lógica y metafísica pura. Ponen los cimientos de una sólida base filosófica sobre la que se asienta el resto de su producción intelectual. Con déficit a Poli se remontó además a los pensadores presocráticos, mientras que a la vez jugaba un papel protagonista en el surgimiento de la isla de Ibiza como foco contracultural en la España del final del franquismo y el despertar democrático, al fundar la discoteca Amnesia. Con el paso de los años evolucionó, de una mayor aplicación a lo abstracto en su juventud y primera madurez, hacia un interés creciente por los datos extraídos de la observación de la realidad más concreta, tomando la opción de, una ciencia observante, arrinconada hoy por su rama predictiva. Desde entonces y hasta hoy se ha dedicado a estudiar y divulgar el origen y la evolución de entidades humanas impersonales que representan la complejidad propiamente dicha, que no son ni sujetos volitivos ni objetos inertes, sino seres de tercer tipo, como el entendimiento humano, la familia o la economía política, resultado de concurrir ilimitadas acciones individuales en algún orden no planeado a priori. Este interés por la realidad. Como principio emancipador del simplismo sitúa la obra de Escootado en el Gozne entre la ontología y las ciencias del hombre, según la expresión de Hume, su perspectiva interdisciplinar combina una gran diversidad de saberes e intereses desde una posición humanística. Partiendo de la lógica y la metafísica, se interna en la epistemología y la teoría de la ciencia, para derivar después hacia fenómenos aún más propiamente humanos, como la economía y el poder político, los mitos de género y las costumbres familiares y sexuales, o las modalidades de la ebriedad. El impulso común en todos estos campos es una afirmación de la libertad humana como antídoto frente al miedo, o a las imposiciones de autoridades ajenas a la responsabilidad personal. A partir de la militancia en la clandestinidad durante el franquismo, sus posiciones políticas han ido evolucionando hasta llegar a definirse a sí mismo como, un liberal demócrata, mientras que en su obra maduraba la idea de que, cualquier utopía política acaba siendo indiscernible de uno u otro proyecto eugenésico, eufemismo para empresas genocidas. Políticamente es un pensador singular en el panorama español, y no siempre bien comprendido, ya que no se inscribe en el tradicional eje izquierda-derecha, sino que se centra en la cuestión libertad-autoritarismo, rechazando el utopismo y el autoritarismo desde posiciones pragmáticas y racionalistas. Escootado se convierte para sus coetáneos en historiador y analista de la actualidad, los usos sociales y la cultura durante la transición a través de sus numerosos. Artículos publicados primero en El País y después en El Mundo y Diario 16. Por ejemplo, aquellos crímenes de estado perpetrados por los GAL son desvelados ante la opinión pública por Escootado en tribunas de opinión y ensayos sobre sociología del poder político como Majestades, Crímenes y Víctimas, o El Espíritu de la Comedia, premio Anagrama de Ensayo en 1992. Como autor del libro Historia. General de las drogas, alcanzó notoriedad pública en las últimas décadas del siglo XX por su defensa de posiciones antiprohibicionistas a través de artículos y apariciones en debates televisados. Practicó el bioensayo, probando, clasificando y describiendo los efectos físicos y subjetivos de más de 30 sustancias psicoactivas distintas para la redacción del manual de uso que tras diversas ediciones acabaría por titularse Aprendiendo de las drogas. Ha mantenido numerosas polémicas en los medios de comunicación por sus opiniones sobre temas delicados para la moral, como el propio consumo de drogas, la prostitución o la eutanasia. Lo mismo que para sus seguidores significa independencia de criterio ocultivo del libre pensamiento, es considerado impertinencia intelectual por sus detractores, y en ocasiones ha provocado el rechazo de ciertos círculos académicos que le han acusado de intrusismo profesional, por ejemplo, tras la publicación del manifiesto epistemológico aparecido como Caos y Orden, premio Espasa de ensayo en 1999. En el plano profesional se ha desempeñado también como traductor de más de 40 títulos. Entre otros, ha traducido las obras de Newton. Hobbes, Jefferson y Bakunin, ha divulgado especialmente la obra de Thomas Zastila de Ernst Hünger. Ejerció hasta su jubilación en 2013 como profesor de filosofía y metodología de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Hasta hace muy poco ha estado inmerso en el estudio de la historia del movimiento comunista con la redacción de los enemigos del comercio. Una historia moral de la propiedad, una monografía de tres volúmenes. En 2019 se le concedió el premio Juan de Mariana por su defensa de la libertad como respuesta a las coacciones que acaban sometiendo al individuo a todo tipo de esclavitudes. Muchas gracias por ver este vídeo. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.